Noche de luna alumbra Con un destello de luz Mi esencia se fue No hay más que esperar No queda más que amar Me parece un sueño irreal La vida que me enseñó a ceder Hizo perder mi ánimo No por el destino adesión La vida que me enseñó a ceder Sea algo de libertad De mi tumbada Me confira Yo solo siento otra vez Una ilusión del ir Todo lo que me diste Suavemente en tus manos Algo de mí Al respirar Lentamente en la sombra De vivo para ti El sol junto a mí 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 Noche de luna alumbra Con un destello de luz Mi esencia volvió Algo de mí Algo de mí El sol junto a 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 mí